26-19 de la Lotería de Bogotá, la que más billete da. Damos la bienvenida a las delegadas quienes esta noche nos acompañan garantizando legalidad y transparencia en todo nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras baloteras. Las balotas están previamente pesadas y certificadas por el Icontec para conocer el resultado de nuestro premio mayor. Recuerda que hoy tenemos sorteo especial de Navidad, así que jugaremos por 12 mil millones de premio mayor y una espectacular Ford Escape. Premio mayor esta noche para el número 2282 de la serie 021. Vamos a verificar juntos el resultado. Premio mayor esta noche para el número 2282 de la serie 021. Nuevamente se ponen en funcionamiento nuestras baloteras para conocer el número ganador de esa espectacular Ford Escape. Atentos al número 7351 de la serie 024. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden consultar estos resultados con su lotero de confianza en nuestra página web o síganos en nuestras redes sociales. Inicia el 2022 cumpliendo todos tus sueños. Gracias, Rubén. Gracias. Yo pienso que con su lotero de confianza